Hola chicos, estoy grabando este vídeo de forma muy rápida, simplemente es para deciros que voy a estar jugando Dark Souls en directo en Twitch y para preguntaros si queréis que os suba los directos a Youtube. Y bueno, ya sabéis, voy a estar sufriendo en directo un par de horitas, así que os espero ahí. ¡Hasta mañana!